Uruguay es defensor de los principios de la cooperación Sur-Sur. Creemos que las relaciones horizontales y la reciprocidad entre los países son fundamentales para el crecimiento regional y global. Desarrollar capacidades y conocimientos que puedan transformarse en asistencia técnica, formación e intercambio de experiencias es un compromiso que ya hemos asumido. La Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional ha relevado y sistematizado las capacidades nacionales en cuatro áreas estratégicas, porque creemos que la experiencia es más valiosa cuando se comparte. Hemos desarrollado un modelo de políticas sociales que trabajan de manera activa para garantizar los derechos de todas las personas, mejorar sus condiciones de vida e incentivar su integración social. Políticas sociales que fomentan el acceso equitativo a la educación y promueven la calidad y el cuidado de la salud. Hemos adquirido experiencia en la articulación de nuestros programas sociales, involucrando a todos los actores y supervisando los impactos obtenidos. El sector agropecuario ocupa el 85% del territorio nacional y representa el 70% de las exportaciones de nuestro país. Esto nos ha permitido adquirir una amplia experiencia en el sector agropecuario. Nuestras pasturas son nativas y el pastoreo se realiza a cielo abierto. Todo el ganado bovino es identificado y monitoreado desde su nacimiento. Hemos desarrollado niveles significativos en el estatus sanitario de nuestros animales y en la inocuidad de nuestros alimentos. El estudio permanente de las cadenas productivas y su expansión también forman parte de nuestras políticas de Estado. A lo largo de los años, nos hemos enfocado para crear una política energética enfocada en el desarrollo sustentable. Apostamos a la incorporación de fuentes autóctonas y al incremento de las energías renovables. Informamos y concientizamos a la población sobre el uso de los recursos. Implementamos una logística postal que controla 100% cada envío y un sistema de giros electrónicos que facilita cada envío de arremesas. Hemos ampliado la cobertura de las nuevas tecnologías. Nuestra red de agua potable ha alcanzado una cobertura superior al 99% y seguimos trabajando en el abastecimiento de los estratos más pobres y aislados. La calidad de las instituciones públicas y su legitimidad son un rasgo distintivo del Uruguay. Tenemos un sistema de partidos sólido. Un sistema judicial independiente. Y un sistema electoral transparente. Defendemos la participación ciudadana y libertad de expresión. Promovemos el diálogo social, el cooperativismo y la economía solidaria. Construimos un gobierno electrónico de acceso democrático y total transparencia. modernizamos nuestra administración tributaria. Y apoyamos la innovación y la investigación. Estas iniciativas han fortalecido nuestras instituciones y aumentado la confianza que los uruguayos tenemos en el país. Deseamos que las experiencias que hemos vivido y las capacidades que hemos alcanzado puedan contribuir con las políticas públicas de otros países a través de proyectos de cooperación Sur-Sur. Estamos preparados para compartirlas. 해 spectra€, Amanda, que es una gran Oracle Historia, y es una gran assuredada de la recibUP de Ángeles. de profesores, a través de los uruguayos. 하고� rzeczywiście la Squareza automotive. Gracias.